En España los bancos te dan un préstamo, tú les das la garantía hipotecaria, pero en el supuesto de que la garantía hipotecaria no cubra la deuda, tú sigues teniendo la deuda de la diferencia. Y eso hay mucha gente que no lo sabía. De ahí que nosotros con las competencias que tenemos en materia de consumo, hiciéramos una ley de transparencia hipotecaria para que los madrileños sepan exactamente qué es lo que firman. A partir del próximo lunes, todo ciudadano que contrate una hipoteca en la comunidad de Madrid tendrá información clarísima en todas las fases del contrato. Y por último, otra garantía para el consumidor tendrá tres días para poder estudiar el contrato que se le ofrece que le será entregado al notario. En definitiva, señoras y señores, que la nueva ley obliga a las entidades financieras a informar con claridad y con transparencia de las cláusulas de ese contrato. Es tan contundente nuestra ley que prevé multas para las entidades financieras que incumplen de hasta 600.000 euros. Lo cual quiere decir que nos estamos tomando muy en serio las firmas de hipotecas a partir del día 2 de julio. Muchísimas gracias.